¡Suscríbete! Yo sé muy bien cuál es mi trabajo. Quiero que me avisen en cuanto la atrape. La quiero viva. Me da mucha risa que me quieras matar cuando yo tengo la vida de tus amigos en mis manos. A la policía no, mi amor. Van a hacer muchas preguntas. Y no me conviene. ¿Y a mí eso qué me importa la cantidad de preguntas que puedan hacer? Yo no soy ningún delincuente para estar huyendo. No le debo nada a nadie. Y tampoco le temo a nadie. Yo no juego. Y todo depende de ti. ¿Ahora quién tiene que morir? Tú tienes mucha información, desgraciado. Tranquila. Muy pronto lo vas a averiguar por tus propios ojos. Doctor. ¡Ahora! 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 Gracias.